Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Marta y hoy os vengo a hablar del bálsamo calmante botánico 3 en 1 de Garnier. Así que nada, si estás interesado y quieres saber qué tal me ha ido y cómo es, primeras impresiones y además, quédate a ver este vídeo. Bueno, en primer lugar os voy a contar las características, bueno, antes de nada de las características deciros que esto ha sido una campaña de Vopki, me la mandaron para que yo la probara y estoy muy contenta, muchísimas gracias. Os dejaré el enlace por aquí en la cajita de información, como siempre. Deciros que me la mandaron hace cosa de 3 semanas aproximadamente, estoy haciendo este vídeo fuera de campaña porque es que no me ha dado tiempo, era la prueba de 2. Semanas y justamente, no, los niños, no. En fin, la cosa está animada así que perdonad los ruiditos que se puedan escuchar. Es lo que estaba diciendo, era una campaña que duraba 2 semanas y en lo que me dio tiempo fue a probarla, no me dio tiempo a grabar porque tenía ya mis vídeos programados y no quería como que saltarme los vídeos que tenía. Así que bueno, no pasa nada, he hecho la reseña en redes sociales, como habéis visto en mi Instagram, así que si no me seguís en Instagram principalmente y en Facebook y tal, os invito a que lo hagáis para estar al tanto de todas estas cosas que me van pasando. Y bueno, lo que os quería decir es que esto es una innovación, a mí me mandaron la que tiene agua de rosas, lo más importante para mí de este producto es que son 96% de origen natural y solamente un 4% restante es para la conservación de esta crema. Como os dije al principio, es un bálsamo botánico 3 en 1, es calmante, por lo que dará una sensación de calma a tu rostro, calmará las irritaciones y todas esas cosas. Ya, ya, ahora vamos entrando más en el tema y bueno, os cuento, 3 en 1, ¿por qué es 3 en 1? Pues porque sirve como crema de día, como crema de noche y como mascarilla, lo que para mí me soluciona muchos problemas, porque por 6,95€ que cuesta esto, es el precio recomendado, vienen 3 productos en 1, lo que nos ahorra tener mil potingues para cada cosa. Que sí, que a lo mejor te gusta más como mascarilla, te gusta más como crema de día, como crema de noche, puede pasar y que solo lo utilizas para una cosa, pero está hecho para 3, lo que si te sirven las 3 funciones de esta crema, te solucionará muchos problemas, incluso económicamente te vendrá genial para el bolsillo. A mí por ejemplo, deciros que yo la he probado de las 3 formas y la que más, más, más me ha gustado es la de mascarilla. Bueno, me la he puesto, se tiene que coger una gran cantidad de crema y ponérsela a modo de mascarilla y esperar 10 minutos y luego retirar el restante, porque como es una crema, el rostro la va absorbiendo y te lo va hidratando. Bueno, pues la verdad es que a mí como mascarilla me ha servido de mucho. Tenía como unos granitos bastante rojos e irritados y dije, mira, voy a probarla porque me molestan, sabéis estos granitos que son molestos, que al rozar duelen, que cuando te los tocas duelen, incluso si está en alguna zona donde movamos mucho la cara, molesta y duele. Pues bueno, me lo puse a forma de mascarilla 10 minutitos, me quité el restante con un algodón y me quedó rostro que, os voy a contar que me quedó genial. Suave, hidratado, las zonas de los granitos que estaban hidratadas y dolorosas ya no me molestaban tanto, ya no estaban tan rojos, por lo que no dan esa apariencia de, ¿no? de hola grano, no, sino que te ven la cara y no el grano, ¿vale? Porque no está ahí llamando la atención. Entonces, como mascarilla me encanta. Como crema de día y como crema de noche hay que tener muchísimo cuidado, a mi parecer. ¿Por qué? Porque si coges mucha cantidad, sí que da sensación grasa en el rostro, por lo que claro, hay que ir con cuidado, ¿vale? Aquí dice que no tiene textura grasa y no es comedogénica, lo que es muy importante. Lo que pasa es que si yo que tengo el rostro mixto ahora mismo, tirando a seco, porque estoy en esta fase, si ya sabéis que la maternidad hace muchos cambios en el cuerpo, y yo estoy pues en esa fase, que todavía estoy volviendo a la normalidad, si te echas mucha cantidad o si te pasas con la cantidad, te puede dejar una sensación grasa en el rostro, lo que no es nada agradable, como sabréis. Entonces hay que ponerse muy poquito, coger un dedito así, y se extiende súper bien y cunde, que es lo más importante. Yo que quería deciros que la voy a usar como mascarilla, más que como crema, porque como crema prefiero otras que son un poquito más líquidas, mejor de extender y que se absorben más rápidamente y no me dejan de sensación tan grasa, porque es que eso de que si me paso con la cantidad me queda grasa, pues no me termina de convencer, pero la mascarilla me gusta mucho, es que funciona a la perfección el efecto calmante que proporciona, ¿no? ¿Alguna más que os puedo decir? Pues algo más sobre esto, yo creo que os lo estoy diciendo todo. Ahora vamos a abrirla, y bueno, es así. La textura de esta crema me recuerda muchísimo a la textura de la crema Nivea de toda la vida, esa blanca pastosa, pues me recuerda a eso. Mirad, es así pues, ¿vale? El olor es tremendo, huele muy rico, agua de rosas, huele muy muy bien. Y bueno, lo dicho, ¿veis? Hay que echar muy poca cantidad porque se queda así, o sea, porque te puedes quedar con la cara blanca. Por eso os comentaba lo de poquita cantidad. Así que esa es mi opinión sobre esta crema de Garnier, esta nueva innovación, esta innovación, perdón. Y que si queréis comprarla, es estupendo, que calma, pero que a mi ver yo la prefiero como mascarilla más que como crema. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado este vídeo dale like, suscríbete si no lo has hecho y quieres ver más vídeos como estos. Y nos vemos en un próximo vídeo y en mis redes sociales. Chao.